La película de terror definitiva del cine español. Una superproducción que volverá a conseguir que en este país, quien quiera hablar, que levante la mano. ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Está vivo! ¡Aquí! Españoles, Franco ha vuelto. ¡No! ¡Aquí ya está! ¡Oh! ¿Qué pasa, monstruo? ¡Fantano! ¡Quiero más! ¡Fantano! ¡Está vivo! ¡Vivo! ¡Cara el Sol en Cirtainon presenta... ¡Francon's Day! ¡El Regorno del Mocte! ¡Estreno en Cines! ¡El 20 de noviembre! ¡Mi casa! 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 CC por Antarctica Films Argentina